Poeta, nuevamente Tierra Nueva está en Lima en una feria internacional. ¿Cuál es la importancia de Toyo de la presencia de una editorial floretana en este tipo de eventos? Una cosa muy importante, cuando don Francisco Requena vivía y trabajaba en la Amazonía Baja, para leer tenía que suscribirse al Mercurio Peruano. O sea, tenía que recoger la publicación de otra parte. Si ahora don Francisco viviera, ya no necesitaría suscribirse a una editorial en Lima, sino podría tener un buen porcentaje de libros solamente recurriendo a Tierra Nueva. Ese detalle, ese factor me parece un dato muy importante para ver cuánto han cambiado las cosas desde que don Francisco Requena estuvo por la Amazonía.